Ay, amigui, yo siempre tengo como una duda existencial, ¿verdad? Que me vuelve loca, yo no sé qué hacer. ¿Qué conviene enchegar en la primera cita? Porque, a ver, la otra vez yo salí con un hombre suelo, ¿verdad? Y a los 10 minutos mi tarántula ya estaba prendida y chepada su músculo de la felicidad, ¿verdad? Hice el salto de garrocha con carne. Le enchegué la churrera. Me jugueteó todito el mondongo y le adiestré a su llarara con la boca. Todito eso en la primera cita, ¿verdad? ¿Y qué me enteré que salió a decir el estúpido después? Que yo era fácil, regaladita. ¿Perdón? Ah, ok, perfecto. Eso piensan estos desgraciados cuando uno le enchega, le ofrece, le obsequia sus mejores virtudes, ¿verdad? ¡Perfecto! Aprendí a entender a los machirulosauros. Al tiempo salí con 8 espécimes masculinos y obviamente hice todo lo contrario. Re inocenta yo. Ay, no, señor malo. ¿Qué quiere hacer conmigo? Le juro que no le dejé ni que se arrime a mi chequera de pelo, ¿verdad? Ni que me insinúe que dé manosearme la cotorra, ¿verdad? ¡El esfuerzo que yo tuve que hacer, por Dios! No sabés cómo estaba mi felpuda ahí abajo. No aguantaba más, mierda. Estaba como... Toda hinchada, ¿verdad? Parecía que le habían picado toda abeja. Hasta la forma ya había perdido. Pero te juro que fui fuerte y me aguanté, ¿verdad? ¿Y qué salió a decir después del bobeta? Que yo soy una histérica, una calienta pava. ¡Perdón! ¿Quién mierda entiende a los machirulosauros, tipejos, inmundos? Y hoy, justamente hoy, tengo que salir con otro hombre suelo. Y estoy confundida, obvio. No sé qué hacer, ¿verdad? No sé qué posición tomar. Entonces dije, listo, voy a buscar un equilibrio, ¿verdad? No voy a ser ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Le voy a confundir completito su cerebelo para que después no salga el peo por ahí, ¿verdad? Cuando me pase a buscar, ¿verdad? Yo ni bien le vea. Le voy a comer la boca, ¿verdad? Con un lenguetazo hasta la chaquia, ¿verdad? Y con mi mano derecha le voy a agarrar todo y le voy a apretar la llarada. Al subir a su auto, ¿verdad? Me voy a quedar calladita, con cara de miedo, ¿verdad? Y con voz dulce le voy a decir, Ay, disculpa, no sé por qué yo hice eso. Fue la primera vez. Él no va a entender nada, ¿verdad? Al llegar a su casa, ¿verdad? Le voy a decir como que yo estoy arrepentida de estar ahí, que tengo miedo, que me llegue con mi mamá. Él, obviamente, me va a rogar para que yo me quede. Y me va a mirar con ternura y morbo. Yo cada tanto le voy a toquetear la gallina arrepintiéndome y llorando después. Él va a querer convencerme para revolverme el estofado y rasparme todita la olla. Pero yo voy a poner cara inocenta y miedosa, como que no entiendo qué es lo que quiere con mi cuerpo. Y como sin querer queriendo, voy a abrir mi patita y le voy a encajar tremenda revolcada al tipejo bruto ese. Le voy a limpiar la escopeta de una manera, uff, alta cepillada. Y al terminar, me voy a quedar acostadita, ¿verdad? Lloriqueando un poco, como arrepentía de las chanchadas que yo hice. ¡Listo! ¡Fel Puga contenta, yo contenta y el Machirulosaurus totalmente confundido! ¿Qué va a decir ahora, bobeta?